Oye el pasito a tum tum Oye el pasito a tum tum Se baila de aquí, pa' allá se baila de allá Pa' acá se baila de aquí, pa' allá se baila de allá Pa' acá tienes que marcarlo bien Oye el pasito a tum tum Oye el pasito a tum tum Para que goces Oye el pasito a tum tum Para que viva la vida Oye el pasito a tum tum Para que bailes Oye el pasito a tum tum Para que goce, gozala a gozar Para que goce, para que ríe, para que baile Ahora vamos a bailar el gozito Un pasito a la derecha, un pasito a la izquierda Un poniadito Un pasito a la derecha, un pasito a la derecha Gracias.